Los Mundari es un grupo étnico, es una tribu en Sudán del Sur, que ya de posi Sudán del Sur es un lugar que ahora mismo sí que está llegando más turismo, pero hasta la fecha ha sido, o había sido, muy poco contactado. Sudán se independiza en los 60, en el 60 en concreto. Desde el 60 hasta 2011 empieza la guerra de independencia de Sudán del Sur y se independiza Sudán del Sur en 2011 y comienza una guerra civil por tomar el control en Sudán del Sur, donde hay muchos, hay diferentes grupos, desde milicias hasta grupos tribales, todos armados hasta los dientes, todavía con relaciones malas con Sudán. Todo el petróleo está justo en la frontera, Sudán del Sur está con Estados Unidos, o Estados Unidos está más bien con Sudán del Sur, el interés del petróleo más que nada, y los rusos con Sudán. Entonces, una zona bastante problemática. Yo estuve en 2020, hasta 2019 no había habido un alto al fuego, y aun con el alto al fuego la vida allí valía bien poco, era muy complicado. Hasta el día de hoy también sigue, o sea, hay más turismo, pero no es que sea un país fácil ni muchísimo menos. Esto por poner un contexto, ¿no?, de lo aislado, de lo tan aislado que han estado estos grupos étnicos. Incluso los mundari que, por ejemplo, llegué en coche en poco más de una hora desde Yuba, desde la capital. Que algunas veces las travesías que hay que hacer para llegar hasta estos grupos son de días, y por supuesto no se puede llegar en coche. Entonces, imaginaos que un grupo étnico que vive a una hora de la capital ya era prácticamente incontactado. Los mundari en concreto son, es un grupo seminómada que no construye ningún lugar en el que dormir, vive al raso, vive en el suelo. Toda la vida gira en torno a sus vacas. Entonces, la escena que podemos imaginar es, un campamento, por ejemplo, son miles de vacas, solo hombres, muy pocas mujeres, algunas que cocinaban, pero la mayoría de ellas estaban en otro lugar, ya que es un campamento, o ahí estaban durante unos meses, ¿no? A las vacas no se las comen, las vacas son sagradas. Se pasan la vida cuidando de estas vacas, y realmente esta importancia es porque en el pasado era como un médium para conectarse con Ngun, que era su dios. Son las Watusi que llaman, que seguro que alguno lo ha visto alguna vez, unas vacas, unos cuernos enormes, enormes, altísimos, cuernos de un metro, gigantescos en África. Esas son las vacas típicas de los mundari. La escena de los campamentos son más de mil vacas, igual 300 hombres, y columnas de humo por todas partes, que las hacen con montañas de excremento de estas vacas. Por lo tanto, es un humo contaminante al completo. Es un lugar donde cuesta respirar, donde escuecen los ojos. Estas montañas de excremento de vacas son hechas por los niños, que básicamente se arrastran desnudos por el suelo, porque hasta que no se inician, y la traición del inicio, de cuando se inician, esta iniciación se ha perdido un poco más, pero históricamente se hacían una escarificación, o sea, una cicatriz, cinco en concreto en la frente, creo que eran cinco. Cinco Vs con un cuchillo. En ese momento se les ponía nombre, el nombre de su vaca favorita. Hasta ese momento ni siquiera tenían nombre. Cuando las vacas, sí, desde que nacen las vacas, tienen nombre. Con esto voy a que hasta, es decir, durante los primeros 10, 12 o 15 años de vida de uno de estos jóvenes es más importante la vaca, que al menos tiene nombre. Lo que digo, los niños desnudos y recogiendo con las manos los excrementos de las vacas para hacer estas montañas, como unas hogueras, y hacer fuego. La estampa es más o menos todos los hombres armados, ya no solo con Kalashnikov. Armamento pesado. De estas armas que hemos visto en películas o en videojuegos, que ya todo el calibre, ya toda esa munición va por fuera del arma, que hay que posarla. Armamento muy pesado y que se maneja allí en esas tribus. Y las tradiciones van un poco más allá. De hecho, por ejemplo, se duchan en la orina de las vacas. Y la estampa es cuanto menos curiosa, porque, claro, la vaca no avisa cuando mea. Entonces, en el momento en el que se oye el chorro de la vaca, todos van corriendo para ver quién mete la cabeza debajo. Es casi como un tinte natural, porque muchos de ellos van con peinados bastante interesantes. Son naranjas. Eso es por la orina. También se enjuagan la cara, la boca, en este orín de la vaca. Al final son sagradas, ¿no? También va un poco más allá. También estimulan genitalmente con la boca a estas vacas para que produzcan más leche. A mí esto realmente lo que me produce es puro interés. Interés de saber por qué lo hacen, de dónde viene esta tradición, por qué viven así. Al final, en el pasado, todos hemos, nuestros antepasados, ¿no? Han pasado por traiciones que hoy en día están completamente perdidas y las veríamos como locas. Lo curioso de estas zonas con tan poco contacto es que todavía las mantienen. Entonces, para mí es, como decía antes, esos son los lugares para mí verdaderamente interesantes. Entonces, en un mundo tan globalizado, la mayoría de nosotros, los que estamos tan conectados en la ciudad, ¿no?, nos parecemos muchísimo. Ya casi cuesta diferenciar a alguien de Francia, de Alemania, de España, de Estados Unidos. Y dice, ¿y este dónde es? Los rasgos culturales que identifican ya no son tantos. Ya somos casi parte de lo mismo. Sin embargo, en estas zonas donde todavía están tan vivas estas costumbres y las tradiciones, donde la identidad de los pueblos es todavía tan marcada, ahí es donde para mí otro paraíso de la investigación. Pero en concreto los mundari, si hablamos de tradiciones que impactan, sí es de las que más. Gracias.